Un año más celebra el Instituto Siloé de Ophthalmología. Este 6 de agosto, en las instalaciones del Hospital Siloé, distinguidos invitados hicieron un acto de presencia para dar reconocimiento al Apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores por el quinto aniversario de uno más de sus proyectos visionarios. Al filo de las 5 de la tarde, en representación del Apóstol de Jesucristo, el pastor evangelista Osiel Joaquín García arribó al Instituto en compañía del alcalde interino de Guadalajara, Francisco de Jesús Ayón López. Es en el auditorio del Hospital Siloé donde se llevó a cabo este evento. Se dio bienvenida al honorable presidium, el cual lo conformaban directivos del hospital, funcionarios públicos y representantes de la Iglesia La Luz del Mundo. En esta tarde, con su representación, nos acompañan en el presidium el pastor evangelista Osiel Joaquín García, titular de la dirección del ceremonial de la Iglesia La Luz del Mundo, a quien recibimos con un caluroso y muy emotivo aplauso. Muy bienvenido sea, muy honrado en contar con su presencia. Me permitiré mencionar al pastor evangelista Daniel Núñez Ábalos, doctor en Derecho e integrante del Consejo de Obispos. De igual manera, bienvenido sea, muy honrado en contar con su presencia. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también en el presidium el presidente municipal interino de este municipio de Guadalajara, el licenciado Francisco Ayón López. Muy honrado, señor presidente, en contar con su presencia en esta oportunidad. Tenemos también al doctor Jerónimo Hernández Arevalo, miembro del Consejo de Administración de Hospitales Siloés. Bienvenido también en esta oportunidad. El maestrante Fidencio Ramos de Dios y Alasazón, director del Hospital Siloés Guadalajara. Bienvenido también a esta ceremonia. Nos acompaña de igual manera el pastor evangelista Bartolo Rojo Ochoa, presidente del Consejo Administrativo de Hospitales Siloés y miembro también integrante del Consejo de Obispos de la Iglesia a la Luz del Mundo y ministro de Salud de la misma comunidad religiosa. Bienvenido sea en esta oportunidad. También tenemos en el presidium al ingeniero en sistemas computacionales Rosa Elisa Sosa, directora estratégica y de enlace y a la vez representante legal de hospitales Siloés. De igual manera, bienvenido sea en esta oportunidad. Entre material audiovisual, piezas musicales y reconocimientos, la celebración de este quinto aniversario incitó a los que preocupados por la comunidad sigan mejorando siempre con el ejemplo del hombre de Dios. El evangelio no es etiqueta de mediocridad y la fe es la medida del bienestar, del progreso y del desarrollo en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Esta frase para mí es como la punta del iceberg de lo que es el alma del patriarca, el apóstol de Jesucristo, director de la iglesia, la luz del mundo, doctor Honoris Causa y patriarca iberoamericano de la educación. Y a mí me llegó muy hondo porque es cierto, el evangelio no es etiqueta de mediocridad, al contrario, debe ser etiqueta de tener una mayor superación, prestigio, hacer una vida en la cual nuestro trabajo nos lleve a alcanzar la excelencia. Podríamos decir reconocimiento, podríamos decir agradecimiento, las palabras podrían quedarse cortas. En primera instancia, invitamos a nuestro invitado de esta tarde, al licenciado Francisco de Jesús Ayón López, tenga bien hacer entrega de este cuadro que nos distingue en esta oportunidad, este reconocimiento. Habrá de recibirlo, si nos permite esta mención, el pastor evangelista Uciel Joaquín García. Un aplauso, por favor. Momento significativo de esta ceremonia. Al finalizar este acto conmemorativo, el Instituto Oftomológico ofreció a sus invitados unos minutos de descanso en sus instalaciones, acompañado de un colorido aperitivo. Reporto para Casa Cultural Berea, Surio Orozco.